La Cátedra de Mujeres Negras Sancentrales es un proyecto enriquecedor, con la visión de calar profundamente en la posteridad, visibilizando situaciones y personajes que nunca antes hubiesen estado disponibles. Nicanor es un buen ejemplo y es la historia de un niño que creció por estos espacios que ustedes están observando y más adelante, durante su adultez, fue el cuidador de un tren que transcurría nuestra ciudad de San Germán desde Sabana Grande a Mayagüez. Nicanor, en esta historia, con su trencito de colores, idealiza viajar el mundo y nos da la posibilidad de que nuestros niños aprecien la equidad, la equidad de razas, de colores, de ideales, de rezos, de amores. Porque la equidad es muy importante para el ser humano. Nicanor sueña con viajar el mundo en un trencito de colores, donde cada vagón, a través de esta experiencia, lo lleve a un continente diferente, de una manera muy simbólica, idealizando la paz y la unidad mundial. En la Cátedra de Mujeres Negras Ancentrales, todos vamos sembrando pequeñas semillas que sabemos que han de germinar en un mejor Puerto Rico. Gracias. Gracias. Gracias.